y que habían decidido anoche que si hoy no entraba agua, ellos suspendían. Digo, pero ¿llamaron a alguien del consejo? Porque por ahí habían llamado a alguna compañera y yo no estaba enterada. No, dice, lo decidimos acá. Ahora te estábamos por llamar. Después te habían suspendido. Entonces, yo llamé a Gepetini, le dije que hacíamos, él habló con Marta, previamente Adrián Herrero le ofreció llevar agua y bidones para cada salón y cada dependencia, lo que sí hace falta. Cientos bidones por salón, lo que sí hace falta. Pero bueno, nos dijo que no. Entonces yo lo llamé a Gepetini y le dije esta respuesta. Porque yo digo, a la mañana suspendieron, a la tarde, ¿qué pasa? No, y se suspendimos todo el día. Después que ella habla con Gepetini, pareciera, porque todavía no nos podemos comunicar, que a la tarde quiere que haya clases. Le vamos a llevar los bidones y le vamos a llevar agua. ¿Listá? Y después, no me acabo de enterar que la escuela 48 también suspendió las clases. Me llama ahora, la suspendió 8 de la mañana. Me llama hace 10 minutos, cuando ustedes estaban ahí afuera. Le dije, ella dice... ¿Con teléfice a ella qué, por favor? La directora, perdón. La directora dice que de 7 a 7 y media estuvo llamando al consejo y nadie la atendió. Acá hay gente a esa hora, pero bueno, puede ser que no vamos a descreer esas cosas. Y la directora llamó. Dice que llamó a la suspectura y que decidieron, dice, yo decidí suspender. Entonces le dije, ¿qué vas a garantizar? El comedor. Bueno, le digo, ya te pongo en contacto con la chica para que me lleven agua, para que me... Para todo lo que hacer. No sé qué irá a hacer la directora. El agua ya va en camino. Pero bueno, los chicos ya están en su casa. Me dijo que iba a garantizar el comedor, que ya tenía los pollos hervidos, que ya tenía todo... Yo lo que nosotros sentimos, tanto desde el municipio como desde el consejo escolar, es que primero se tienen que poner en contacto con nosotros. Porque si no, ¿cómo sabemos que la escuela no tiene agua? Si la escuela no se pone en contacto con ninguno de nosotros. Estamos haciendo perforaciones, estamos haciendo perforaciones para los baños y doble cañería de los tanques, con cisternas, enterrando las cisternas que no estaban enterradas en diferentes escuelas. Y mientras tanto le estamos llevando agua, de las dos clases. Pero bueno, las escuelas que nos llaman, que nosotros vamos a utilizar agua, pero la escuela normal, desde que la hicimos, le enterramos el año pasado la cisterna, entonces yo no había tenido problemas. Ayer no nos llamó. ¿Cómo sabemos nosotros? Ni siquiera un padre, ni siquiera nada. ¿Cómo sabemos nosotros que no tiene agua? Si a las 7 de la mañana deciden suspender, que ya lo tenían decidido desde la noche. Es imposible. Es imposible trabajar así. ¿Estaban dados los medios para que sí haya clases? Estaban dándonos porque llevaban cosas. No tenían agua. Una realidad es que no tenían agua más en la cisterna. Eso es una realidad. Pero bueno, si nos llamaban a nosotros, nosotros les... Hay dos camiones a disposición de nosotros para que les lleven agua. ¿Para qué? Para los baños. Como esa agua no se puede tomar, es de una perforación, ¿no? Es de lo que normalmente les lleva servicio. Es una perforación que está en la sección quinta. Entonces, para lo que es tomar, les garantizábamos, como a todas las escuelas, bidones, la cantidad que sea necesaria. Uno por salón, dos por salones. Porque normalmente a las escuelas más chicas les damos uno por salón. Pero bueno, la escuela normal es una escuela que tiene muchos alumnos. Ustedes hicieron una reunión, ¿no? Nosotros hicimos una reunión... Bueno, y creo que no está entendido. ¿Algo? 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 ¿Algún teléfono que está desconecto? ¿Cuál es el problema? No saben... ¿Son los directivos? ¿Son ustedes? ¿Hay falta de comunicación? ¿No se comienza a comunicación? ¿Algo está pasando? Yo creo que son los directivos los que toman decisiones, que Dios sabrá por qué, pero las comunicaciones están... Todos los días estamos con lo del agua, no es que todo el mundo sabe qué es lo que pasa, me pasa en tu casa, te pasa en tu casa, pasa en todo. Pero estamos llevando a las escuelas, les estamos diciendo que no es agua potable, la verdad. Porque no les vamos a decir que los chicos tomen ese agua. Pero les estamos ayudando con agua potable. ¿Qué va a pasar con la 48? Que supuestamente irá a... Y la normal es que suspendieron las clases en la mañana, por la tarde. Van a tener un poco más importante para la ciudad. No se lo puedo decir porque Adriana Averro se quiere comunicar por Marta otra vez. Pareciera que quiere que a la tarde haya clase. Pero bueno, Adriana no la puede... Ya hablo temprano, no la puede encontrar ahora para decirle que le llevamos agua y que le llevamos los bidones. ¿Están llevando en este momento a la escuela? No, porque quiere comunicarse porque la escuela está en la reja cerrada. Entonces para pasar el camión tiene que estar la reja abierta. Entonces ahora, ustedes si quieren llamar hoy en un rato a ver qué respuesta nos da la directora de la escuela normal, nosotros se lo vamos a decir. La idea nuestra es que aunque sea a la tarde haya clase. Nosotros a las 8 de la mañana ya le queríamos mandar el camión para la tarde y nos dijo que no. Después le dijo al jefe distrital que era mucho gasto los bidones. La verdad que no lo paga ella los bidones. Lo pagamos todos y vamos a... Lo pagamos del fondo educativo. A ella no le importa si son dos bidones por salón, si quiere para la secretaría. Eso se lo dijimos también. Es una circunstancia que espero que se solucione lo del agua. Pero en el mientras tanto se lo vamos solucionando. ¿Son los únicos establecimientos problemas? Hasta ahora... No, hay muchos establecimientos problemas. Pero hasta ahora... Perdón. Bueno, perdón. La escuela normal. A la tarde no hay clase porque ya avisaron a los alumnos. Me parece una barbaridad, pero yo le transcribo lo que me traen. Ahora va a ir el camión para mañana. Para solucionarlo de mañana. Pero ya decidieron que a la tarde no da clase. Pero eso es una decisión de la dirección. Porque nosotros le llevábamos para que a la tarde... Yo creo que si a esta hora, que son, no sé, las 10 de la mañana, ellos sacan por radio, televisión, que los chicos tienen clase, faltarán tres chicos. No sé a qué medio le habrán comunicado que no había la tarde, porque nosotros no nos comunicamos. No sé ni cómo... No, lo comento porque... Está bien, está bien. Pedimos, por favor, a las 8 de la mañana que avisaran hacia la tarde de hoy y nunca nos avisaron. Bueno, imaginate... Así que, hay un teléfono más. Imaginate... Si es paliente. Si es paliente. Claro. Imaginate a nosotros. Ellos decidieron no cerrar, no abrir. De las obras que se anunciaron la semana anterior, de perforación y cañería, ¿ya se empezó a trabajar? Sí, te digo... ¿Dónde se trabajó? Bueno, les detallo, si quieren. Perdón, ¿no? ¿Usted quién era? No, 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 no. En la escuela 15, a la tarde va Pallero a empezar la perforación y ya se están levantando las paredes porque la escuela 15 tenía una cisterna enterrada, pero que no da abasto. Entonces se van a enterrar otras cisternas más, para que o cuando va al municipio o cuando entra agua, haya más agua para elevar. ¿Ok? 501, ya está hecha la perforación y se está haciendo doble cañería. ¿Por qué? Porque como 501 tiene comedor, las perforaciones van a ser para lo que es baño. Y después, otra... Después otro tanque para... Es lo que es cocina para que sea agua potable, digamos. ¿Eh? Pero ya se está terminando el 501. En 502 ya está hecha la perforación y ellos van a hacer la doble cañería con un subsidio de 80.000 pesos que les habían dado con el fondo educativo y eso a las escuelas, aparte de hacer otras cosas, van a hacer la doble cañería en la escuela que están haciendo eso. La escuela de estética, la escuela de estética no tiene cisterna. Nunca nos había pasado que se quedaba sin agua. Entonces, lo que estos días estamos haciendo es mandar de bidones para los chicos. Y ahora van a ir a hacer para hacer la... Vamos a hacer directamente una perforación para los baños. Directamente vamos a hacer perforación para los baños. Después, más adelante, vamos a ver si le hacemos cisterna, sí. Pero lo inmediato es una perforación para los baños. El 916, que es el jardín que se inauguró... Va, que no se inauguró, pero que se iba a inaugurar, que están trabajando, están ya los chicos siendo ahí, están trabajando, no tenía cisterna ese jardín. Porque el plan que lo hizo era sin cisterna. Bueno, la misma empresa ya está haciendo todo para entrar a cisterna, porque directamente lo tengo. La 34, a ver, hay una secundaria y la escuela 34. Se llenan los tanques de lo que es la secundaria y las cisternas, por supuesto. Y después de eso se llenan las de primaria. Entonces, lo que están haciendo ahora es sacando agua para lo que es cocina de la secundaria. Nosotros le mandamos bidones y le vamos a hacer una perforación para lo que es los baños de toda la primaria. Y después, más adelante, vamos a ver ese problema que hay con la cisterna, que primero se llena una y después otra, todavía se tendrían que llenar a la vez y todo eso. Es una escuela en la que normalmente no hemos tenido demasiado problema, pero ahora... 917, que es el que está agarrado en la escuela 9, ya está hecha la perforación, ya está hecho todo. En 913, ayer terminó la perforación, o sea que ya tienen agua, mientras tanto les llevábamos bidones y sacaban de la salita que tienen al lado. Y 801, 801 tiene dos cisternas, una adelante que lleva a la cocina y una de atrás que era para los baños. La de adelante, si bien no se llena como se podría llenar, llena y alcanza para la cocina. Pero para la de atrás de los baños no. No, ¿qué hicimos? Que ya está listo eso. En el centro hay una pileta, que hay una perforación ahí para llenar la pileta. Conectamos a la cañería de los baños a esa perforación. O sea que, supuestamente, ya está solucionado el problema de nuestro centro. Una cosa más. En los últimos días y en las últimas horas, sobre todo, hay muchas quejas de los padres por la falta de ventiladores en las escuelas. Si bien algunas tienen el aire acondicionado, nos dicen, por lo que cuentan las maestras y los propios alumnos o los papás, pero hay en muchas un déficit demasiado grande en el tema de ventiladores. Inhumano desde todo punto de vista, que los pibes y los maestros estén en una escuela con las temperaturas que hemos tenido sin ni siquiera un ventilador. En algunos casos no tienen para el techo porque si lo bajan se les cae. Sabemos que no se puede con una ley de ventiladores de techo, pero sí de pared. No, pero a ver, hay dos cosas. En las escuelas que ya están los ventiladores de techo, lo que nosotros no podemos es mandarlos a reparar. Pero sí hay una escuela, como es la escuela normal, que el intendente les dio un subsidio. Más que nada, cuando tenían el problema del agua, recuerdan que era el año pasado, que suspendían todos los días. Para eso y para arreglar ventiladores. No sabemos qué pasó, pero sabemos que los ventiladores están rotos. La mayoría. Después, en casi todas las escuelas hay ventiladores. Lo que no sabemos, porque la verdad que no nos han llamado una o dos escuelas que no tienen como el centro complementario de Madero, que están funcionando en un garage, en un garage y tres o cuatro salones tienen, porque bien saben que está la obra en construcción, que ahora otra vez se le había rescindido el contrato a la empresa, ahora otra vez va a seguirse. Pero mientras tanto, está en la dependencia de la escuela cuatro. Bueno, esa institución sí, no tenía ventiladores, porque nosotros se lo habíamos sacado del 802 del edificio, pero ellos nunca habían, le habíamos dicho que lo pusieran, nunca lo habían puesto. Bueno, ahora lo están reclamando y vamos a ver cómo se lo solucionamos, porque nosotros no tenemos fondos para colocar ventiladores. Pero bueno, vamos a ver, pero se lo vamos a poner. Ahora, ninguna institución ha dicho, tengo los ventiladores rotos, nos enteramos por papás, por los alumnos, pero los directivos nos llaman a decirnos. Eso es lo que pasa. O salen a los medios y nos llaman al Consejo Escolar. ¿Ha habido alguna ciudad del 25 de mayo, Azul o La Barriga, que en los últimos días han suspendido clases por la ola del calor? ¿Han cojo ese evaluado eso? ¿Lo charlaron en algún momento? Yo escuché los otros días en FM del Sol, que decían, eso como estás diciendo, que se suspenden por otras cosas, y no se suspendían por la ola de calor, que era una vergüenza. Pero ningún director tuvo esa inquietud, ningún inspector, nada. Bueno, pero a ver, la Consejo Coraz, la Jefatura de Inspección, no se pueden reunir un día, ponerse de acuerdo. Después nos dicen que tiene que ir no sé cuántos días al año, que es lo que es lo que es lo que es. Y nunca contemplan un PIB con 41 grados de térmica a las 2 de la tarde sin ventilador, porque a nosotros no tienen ventilador. Y en la escuela que los días no andan. Digo, de esto estamos hablando. Cuando nos quejamos, nos quejamos de esto. No hay una, no se ponen nunca de acuerdo. Digo, entre ustedes, entre, discúquenme, pero entre los directivos de las escuelas, el Consejo Coraz y Jefatura de Inspección, hay algo que no suena. Hay algo que no está bien. Porque está demostrado. Digo, todos los días tienen un problema. Y en el medio están los alumnos, estos que tanto se dice, están en el medio de esta polémica. Bueno, este es el tema. Central es este el tema. Y digo, váme, no es la contrabos. No, no, no. Es un sistema que me parece que no funciona. Pero no es tan así. Nosotros no podemos llamarles, decirles, suspender porque hace calor. Tiene que ser una inquietud también de todo lo que es. Nosotros podemos solucionar lo que es infraestructura, decirles, bueno, mirá, no te podemos llevar agua, suspender las clases o eso. Pero el resto corre por los inspectores, por un expedito y tal, por... Suspenden, sí, nos hacen un boicón con el agua. Está todo bárbaro. Pero no cuando hace calor, no cuando esto, nadie se quejó. Por lo menos, por nombre y apellido, digamos. Está bien.